Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Castigar y encerrar a quienes expresan sus opiniones e intensificar aún más el aislamiento del país son políticas que no sirven a los intereses del pueblo nicaragüense. Es parte de la contundente condena que presentó este martes Volker Turck, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El representante de la ONU llevó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra una actualización sobre la situación que vive en Nicaragua y en la que destacan que en los últimos seis meses se ha registrado una nueva ola de violaciones de derechos humanos en el país, dirigida contra las voces disidentes y lo que ha aumentado la persecución. La vigilancia constante, el acoso en espacios públicos y privados, la criminalización continua y el uso de detenciones arbitrarias forman parte de la dinámica habitual en Nicaragua, que fue expuesta con pruebas ante los delegados de la ONU. Hago un llamamiento para que se libera a todas las personas detenidas arbitrariamente, así como para que se restablezcan sin discriminación los derechos de las personas privadas de su nacionalidad garantizados en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua. La feroz persecución a la Iglesia Católica, así como la de universidades, que promovían el pensamiento crítico e independiente, también fue repudiado en Naciones Unidas, mientras la representación de Nicaragua únicamente se dedicó a descalificar la presentación. No es más que una actualización de las farsas y engaños que han repetido en contra de nuestro país. La ONU señaló como los perpetradores de la violencia a los funcionarios del más alto nivel del Estado, quienes operan conjuntamente con otras instituciones controladas por el gobierno, como los Ministerios de Educación, Juventud y Gobernación, la Asamblea Nacional y Consejos Educativos, así como sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al gobierno. Hola, soy Noel Miranda y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos. ONU propone llevar ante la justicia universal a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Marlene Balmaceda nos tiene las reacciones a este informe, que constituye un antecedente y recopilación más sobre las torturas y represión que oprime a los nicaragüenses desde 2018. Mujeres y niñas se ven sujetos a desnudos forzados y a humillaciones y a pesquisas genitales innecesarias, incluyendo antes de visitar a los detenidos. Este tipo de torturas, aplicadas por oficiales orteguistas contra familiares de personas presas políticas, forma parte del recuento de agresiones a las que se enfrentan los nicaragüenses. Esos casos se incorporaron en el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en el que el propio alto comisionado de la ONU, Volker Turk, notificó que en la nación centroamericana no se ha observado ninguna mejora de los derechos humanos. La actualización que recoge las confiscaciones, el despojo de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, la persecución contra la Iglesia Católica y los encarcelamientos arbitrarios, fue bien recibida por opositores, quienes reconocieron el valor de dejar certificado por la ONU la catástrofe social en la que está inmersa el país. Así lo explicó Alexa Zamora y Héctor Mayrena, los dos opositores incluidos en el grupo de ciudadanos a los que les arrebataron su nacionalidad de origen. Valoraría es sumamente positivo el trabajo que ha venido haciendo no solamente el grupo de expertos, sino también el trabajo sistemático que se viene haciendo desde el Consejo de Derechos Humanos en evidenciar las violaciones a derechos humanos que el régimen ha hecho, pero no solamente esto, sino también elevar esto a crímenes de lesa humanidad. Esto va a permitir eventualmente en un plazo, esperemos más corto que largo, el acceso a justicia por parte de quienes hemos sido víctimas en diferentes aspectos de estos crímenes y violaciones a derechos humanos. Confirma que en Nicaragua no hay una mejoría de la situación de los derechos humanos, por el contrario, la dictadura de los Ortega Murillo mantiene su modelo represivo e incluso ha radicalizado la represión. Ahora bien, es importante señalar que esta actitud de la dictadura ciertamente corresponde a su modelo autoritario y represivo, pero que este modelo refleja su situación de debilidad, que a pesar que han transcurrido cinco años desde la rebelión de abril del 2018 y la dictadura ha recetado cárcel, ha recetado represión, persecución, exilio, no ha podido aniquilar la resistencia cívica, la resistencia de la población dentro del país. Documentamos otros siete casos más de graves torturas de detenidos, incluyendo el uso de la electricidad y el abuso sexual y violación sexual de hombres. La ONU destacó que en Nicaragua ejercer el activismo cívico y la defensa de los derechos humanos se ha vuelto casi imposible y además denunció la arremetida contra organismos sin fines de lucro, que según las estimaciones de la Organización Internacional ha llevado a la aniquilación de 3.394 ONGs desde 2018. Juan Sebastián Chamorro, economista y excarcelado político desterrado y desnacionalizado, celebró la exposición de hechos realizada por la ONU sobre la continuidad de violaciones a los derechos humanos dirigidos por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que reflejan sus prácticas abusivas. Igualmente, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue bastante categórico en afirmar de que esto que estaba habiendo en Nicaragua es realmente políticas, acciones de regímenes totalitarios propios del siglo XX, de inicio, diría yo, del siglo XX y no propios del siglo XXI y que no deberíamos estar esperando, viendo que se den apátridas. Naciones Unidas llamó a la liberación inmediata de todos los presos políticos, la restitución de las nacionalidades, que se también devolvieran las propiedades. Hizo el caso hipotético a los presentes en la sesión de que se imaginara qué pasaría si la mayoría de las ONGs de sus países desaparecieran, lo que me pareció una buena analogía, y básicamente habló de todas las atrocidades y dijo que había que explorar, creo que la parte más contundente, había que explorar la posibilidad, él no se puede comprometer a hacer una acción directa, porque no le corresponde, de llevar al sistema universal de justicia a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. A la Unión Europea le preocupa profundamente el cierre del espacio cívico y la represión contra oponentes políticos, los medios independientes, estudiantes, sociedad civil, académicos, el clérigo, defensores de derechos humanos e instamos a las autoridades a que tomen medidas para evitar abusos contra los pueblos indígenas y personas que pertenezcan a comunidades afrodescendientes. Naciones Unidas igualmente aseveró que la persecución constante e impredecibles aplicadas por el régimen orteguista ha llevado a un éxodo de nicaragüenses, quienes huyen de la violencia. Solo entre septiembre de 2022 y julio de 2023 recogen que hubo 45.866 solicitudes de asilo únicamente en Costa Rica, el país que concentra la mayor comunidad exiliada desde 2018. Al regresar hablamos sobre la propuesta de la ONU de llevar ante la justicia universal a los criminales de lesa humanidad de Nicaragua. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La población ha abandonado el país en masa buscando asilo. En marzo pasado condenamos la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al gobierno. En el informe de la ONU, el cual es nuestro tema de hoy, se insta a las entidades correspondientes a llevar ante la justicia universal a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y aunque no se especificaron nombres, en documentos anteriores han señalado directamente a Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus altos mandos militares y policiales. Entonces, por un lado, vemos una dictadura que no tiene más opción que mantener la represión en respuesta a la resistencia del pueblo nicaragüense. El informe refleja exactamente lo que ha estado pasando y es de esperar que una vez más la dictadura de los Ortega Murillo sea condenada por el Consejo de Derechos Humanos, que como lo ha hecho en el pasado, ha mantenido el dedo sobre la llaga, denunciando esta situación que vivimos los nicaragüenses, pero que, repito, no ha logrado doblegar la resistencia. Otra de las preocupaciones expuestas en la ONU fue la cancelación de 27 universidades, una estocada a la formación independiente y con pensamiento crítico. Ante esa situación, el organismo pidió a la comunidad internacional que se ponga en contacto con las autoridades de educación superior para apoyar al estudiantado y al personal académico nicaragüense afectados. El tema de la UCA fue algo que resonó de manera significativa en la sesión. Creo que eso fue expuesto reiteradamente por muchas de las representaciones, como Irlanda, como Australia, países que han estado relativamente alejados al tema de Nicaragua, por estar en otros continentes, pero que esta vez levantaron su voz. Es decir, el tema de la UCA ha ayudado enormemente a levantar el tema de la violación de los derechos humanos. Finalmente, la intervención, respuesta a las inquietudes y comentarios finales del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue sumamente contundente al decir, primero, hacerle un llamado al gobierno, al régimen, diría yo, de Nicaragua, que responda a sus cartas, que la última carta fue respondida en el 2022. No habló de los términos de la respuesta, pero ya nos podemos imaginar cómo eran. E instaba a el gobierno de Nicaragua a establecer contactos con ellos, porque ellos remotamente, definitivamente, es muy difícil hacer el trabajo. Y eso, esto es una respuesta clara también a todos estos países que hablaban del cumplimiento de Nicaragua a la resolución de los tratados y a la Carta Fundamental de Derechos Universales, de que Nicaragua simplemente ha hecho caso omiso a sus obligaciones de participar en este tipo de foro, violentando la Carta de Naciones Unidas y la resolución pasada y todos los tratados relacionados con derechos humanos. Muy contundente, el alto comisionado defendió la integridad de su trabajo, la seriedad. Y en esa línea, los delegados se alejaron de la pasividad y abogaron por la ampliación de las sanciones contra instituciones e individuos involucrados en la Comisión de Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes Internacionales, incluidos aquellos dirigidos al sector universitario de Nicaragua. ¡Todos somos UCA! ¡Todos somos UCA! ¡Todos somos UCA! Asimismo, solicitan apretar la tuerca del financiamiento y por eso demandan evaluar la cooperación actual y futura hacia Nicaragua. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Gracias por escucharnos.